Se ha hecho viral el día de hoy el siguiente video de una de las colaboradoras de La Burra, del programa de La Burra. ¡De la Torra! ¡De la Torra! ¡La Torra, Claudia Pérez! Ok, de la Becerra. ¡La Torra! Yo le puedo decir como yo quiera. Chequen esta equivocación. Tíralo. Así es, señores. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro que realmente está haciendo una ardua labor y se está preocupando porque la educación, así como el presidente Danilo Mejía, se ha esforzado. Así es, señores. Yo estoy totalmente de acuerdo con el ministro que realmente está haciendo una ardua labor y se está preocupando porque la educación, así como el presidente Danilo Mejía, se ha esforzado. ¡Ah! ¡Sigue hablando! ¡Ay, adiós de corregir! Danilo Mejía, el programa de La Torra. Esa es una falta de respeto. Que confundan el nombre del señor Danilo Fernández, ¿vale? Y no solo del presidente de la República. Que quede claro que es el programa de La Torra, pero no fue La Torra quien dijo eso. Fue una burrada en el programa de La Torra. Sí, exactamente. Bueno, pero cualquiera. Un corral pasado. Ella es la que debe preocuparse. Es un corral en el programa. De tal vaca tal de cerra. Claro que no. Burra y demás. No le pasa. Ana continúa. No le pasa. No le pasa.